Hola, muy buenas a todos chicos, voy a grabar una petición que me ha hecho Ulises Tejeda que es una partida de operaciones de jardín con el cactus del futuro, pétalos de metal, el pumelo de hierro y una rosa en el mapa de fábrica Cedatec y que yo juegue con la rosita así que vamos a ver si hacemos la petición y he decidido jugar con la rosa básica así que a ver, no tengo que cambiar ninguna habilidad a nadie, ahí hay rosa en cuanto al tema de peticiones, recordad que si sois nuevos en el canal y no os he visto nunca o si no sois nuevos en el canal pero no participáis, no voy a acceder vuestras peticiones así que si queréis que en el futuro acepte vuestras peticiones, os tenéis que dejar que pase un poquitito el tiempo y por supuesto en ese tiempo tenéis que participar porque si no, yo lo siento mucho pero no voy a hacer peticiones de gente que no participa en el canal, que no se activa que no apoya los vídeos pues de una forma más personal digamos, con un comentario que apoye más series del canal, no solo Garden Warfare así que si no cumplís con estos requisitos no me dejéis peticiones porque no las voy a hacer de hecho en los vídeos sale un cartelito que seguramente un 95% si no más de la gente cierra por inercia pero es un cartelito que sale en todos los vídeos que pone ve el vídeo antes de hacer una petición y te lleva al vídeo donde explique los cambios en las peticiones y está claro que el 100% de la gente que me hace peticiones y no cumple con los requisitos no lo ha visto porque si no, no me dejaría una petición o lo ha visto y se la suda, también puede ser ahí explico también por qué tomé esa medida así que si en el futuro queréis hacer peticiones no seáis tímidos, participad en el canal, dejad comentarios participad en el resto de series del canal venid a los streams que los hacemos en Twitch hay gente por ejemplo que no se activa en el canal pero en los streams siempre está me dicen pues mira yo soy tal persona del streaming porque en el stream si que es participativo por lo que sea porque igual le gusta más, se siente más cómodo lo que sea y esa persona del stream participa mucho habla, viene, comenta, dice, pide pregunta, dudas, lo que sea entonces vale, si no quieres ser activo en Youtube la otra opción es ser activo en Twitch como el caso por ejemplo de Jarrito Amarillo yo en el canal no lo conocía pero siempre están los streams siempre viene, siempre saluda, siempre pregunta siempre está por allí así que es otra de las opciones que hay ser activo en twitch.tv barra ammarta que hacemos streams todos los fines de semana de viernes a domingo de 7 a 9 de la tarde, horario de España y recordaros también que estoy haciendo un gran video de la página de Jarrito Amarillo estoy haciendo un sorteo de Garden Warfare 2 para Xbox One lo puse el domingo tenéis hasta el jueves para participar así que si queréis regalar el juego a alguien, a un amigo, a vuestro novio a vuestra tía abuela a tomar por culo ya un ratito, venga pues ya sabéis id allí, dejad un comentario suscribiros al canal ¿qué están haciendo? y eso, ahí estáis participando ¿vale? el ganador se elegirá de forma aleatoria así que no da falta que dejéis comentarios absurdos del estilo Martar es la mejor o me encantan tus vídeos cuando os acabáis de suscribir ¿vale? como me pasó una persona que me dejó un comentario de ese estilo y me acababa de llegar el email hace 10 minutos de que se acababa de suscribir al canal entonces es como ¿para qué me dices nada? si te acabas de suscribir no digas nada simplemente participa y ya está quedas mejor así que no da falta que digáis cosas que no pensáis o que ni siquiera sabéis porque ya os digo no es necesario el ganador lo voy a elegir aleatoriamente así que da igual lo que digáis obviamente si sale un comentario ofensivo ¿no? en plan de me cago en tu puta madre participo pues no no va a ganar o sea me da igual que salga en el aleatorio no se lo voy a dar pero con que pongáis un participo un hola esa clase de cosas ya ya estáis en el sorteo así que no os preocupéis dejad un comentario sencillo ya estáis dentro y lo he dicho lo elegiré aleatoriamente ¿vale? no voy a elegirlo yo como en el sorteo anterior que elegí uno de los participantes lo elegí yo y el otro lo elegí aleatoriamente aquí va a ser directamente pues aleatorio desde el principio no voy a elegir a nadie el que salga salió deja cactus porque siento que se pone la mira en rojo pero no le da bueno es porque estoy muy cerca ¿no? voy a buscar dos pero es porque estoy muy cerca si es que estás muy cerca la rosa no funciona muy bien si tú giras sola ni revivas al cactus ni curas al pomelo no hagas nada ¿vale? vaya a ser que te hernias por hacer algo tengamos aquí un disgusto no hagas nada no hagas nada no hagas nada He venido un varón Creo que tenía misión de varón No Me gustaría que la mierda de la girasola esa Viniera a curar ¿Dónde está, tío? ¿Qué mierda estás haciendo aquí, girasol? Verdad, con la IA, ¿eh? Es que es mala, mala, mala Ese se mueve más que la compresa de una puta coja Va, quédate quieto un ratito, rey Venga Es muy pesado No me invoques mierda, ¿eh? No me invoques mierda Fatía de mi par porquería Es como tardan a arrepentirme de haberme quitado girasol Venga, me suelo quedar sin 6 ya ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué ninguno de mis compañeros me está ayudando? Sí, la IA te ayuda La IA prioriza la curación El pomelo es un atacante de primera línea El cactus es un francotirador Yo diría más que son plantas de compañía Están aquí haciéndome compañía Bueno, vamos a ver Oye, científico Deja de ir a curar a la gente, ¿eh? ¿Qué más? ¿No hay más? ¿Qué más? ¿Dónde está este? Me había parecido que era nieve lo que había al otro lado A ver, a ver Vayan viniendo Que hay que matarles Me ha hecho el tío como salta ¿Eso qué es? ¿El farewell de Windows Cactus? ¿Cómo lo ignoran, eh? Bueno, ya dentro de nada Hace un año que salió el juego ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Un añazo ya disfrutando del juego? Al menos yo Hostia, ¿qué es? Digo, ¿qué cojones es ese rayo? Un superhéroe de esos tóxicos Y en operaciones creo que no vienen Gira sola No te rebeles, eh Quiero estar vigilando por todos lados Porque seguro que es un jardín sin daños Como esto, hostia, bombitas Ven aquí, ven aquí, siga mami Bueno, supone que dentro de unas 3 horas Hoy ponen misiones Hoy es lunes Cuando estoy grabando esto Este vídeo lo veréis en martes Pero claro, es que hoy He tenido que grabar vídeo de multi Tengo que grabar peticiones Y tengo que grabar sin show También Vamos a hacer cabricas ahí Unas cabricas Majas Con mi bambú no, eh 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 Fuera de mi bambú La sola cura me el bambú Bambú es prioridad No, mi brote, mi brote No, no envisas a mi brote Alguien más me puede ayudar a pegarle al mech Ese girasol me puede curar Alguien puede hacer algo El bambú ha muerto porque no lo ha curado Que es coge girasol, de verdad No me cura a mí No cura al bambú O sea, tiene que hacer algo más Aparte de curar el girasol Que alguien me lo diga Tiene que hacer algo más en la partida Aparte de puto curar No, ¿verdad? Pues ni eso lo hace Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía girasola, eh Es que ni más riesgo a dejársela a laía En la oleada 10, vamos Vaya ineptitud Joder, ahora que no quiero a este tío Me sale hasta en la sopa O sea, llevo varios tíos entrando a operaciones de jardín Para hacer la misión que he hecho en este vídeo Y ahora me sale tres putas veces Cuando ya no lo necesito No no tired O sea, no llame Qué bien Que bien Bueno Bien ¿Puedo saber dónde están mis compañeros? Yo no sé qué es peor, si dejar elegir a Sol a Laia o dejar la rosa, la verdad Empiezo a dudarlo ya que es peor Estabais viendo al cactus, ¿no? Ahí, detrás del jardín, quietecito A la rosa todavía no la he visto pegarle al jefe Dice que estaba mejor de paseo, que es más divertido Y que ahora, pues, se va a suicidar Sí, está bien, ¿eh? Me voy a curar mi bambú Por culo a la rosa No se merecen ni curarle, o sea, no se merecen curar Fíjate, si le pegan todo es lo rápido que le baja la vida a esto ¿Qué? ¿Ya? En fin Ay, Dios mío ¿Por qué no me dispares, un engendrillo? ¿Por qué no me dispares, un engendrillo? ¿Por qué no me dispares? ¿Por qué no me dispares, un engendrillo? ¿Por qué no me dispares, un engendrillo? ¿Por qué no me dispares, un engendrillo? Y hasta la próxima